Es inútil Mi bien, que delante de tu amor y del mío has reposado Y al cabo de la plática tan solo tendremos desesperanza Cuanto es más corto el plazo de la vida, menos de la distancia de ti a mí Aremos del amor de los demás en otra raíz Pero es inútil, mi bien, que de tus ojos yo pudiera Allá arranca toda lágrima, menos de la vida Cuanto es más corto el plazo de la vida, menos de la distancia de ti a mí Aremos del amor de los demás en otra raíz Pero es inútil, mi bien, que de tus ojos yo pudiera Allá arranca toda lágrima, menos de la vida Pero es inútil, mi bien, que de tus ojos yo pudiera Allá arranca toda lágrima, menos de la vida Pero es inútil, mi bien, que de tus ojos yo pudiera Allá arranca toda lágrima, menos de la vida Pero es inútil, mi bien, que de tus ojos yo pudiera Allá arranca toda lágrima, menos de la vida Pero es inútil, mi bien, que de tus ojos yo pudiera Allá arranca toda lágrima... de amor